Oye, pues es una buena táctica. Creo que es la que voy a usar. Voy a hacer un vídeo únicamente de esto, tío. Tío, es que me he tirado de reloj, a lo mejor... Una puta mosca. De reloj me he tirado pues casi tres horas, tío, pegándome con esta mierda. Me he tirado de reloj, tío. Arde, hijo de la gran puta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Ah! Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Dios Me ha alcanzado ¡Suscríbete! 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 otra venga, ya está, aquí toda se queda vamos vamos, detengo te tengo, hijo de puta ya eres mío joder, dios dios mío de mi vida qué asco de cacharro joder hijo de la gran puta joder, tío